Este es el lado B. Asegúrate de haber escuchado el lado A antes de continuar. Game Femérides. Juegos y consolas de aniversario son comentados entre hechos y anécdotas. Game Femérides. Iniciamos Game Femérides y el primero de esta semana es, juego muy querido por nuestra parte, de hace 15 años, Final Fantasy Crystal Chronicles, un RPG de acción desarrollado por The Game Designers Studio, publicado por Nintendo para Nintendo GameCube. Es un spin-off de la saga Final Fantasy, y Crystal Chronicles fue el primer juego lanzado para una consola de Nintendo desde Final Fantasy VI en el 1994. Los jugadores toman el papel de aventureros que viajan en una caravana obteniendo combustible místico para cristales que protegen las poblaciones del mundo, que es destructivo miasma. La campaña para un jugador tiene al personaje cargando con un recipiente que lleva la energía del cristal, defendiéndolo de enemigos y resolviendo acertijos para progresar. El multijugador, el cual utiliza Game Femérides conectado con el cable link de la consola, permite hasta cuatro jugadores protegiendo al recipiente. Decidiendo unirse con Nintendo para desarrollar juegos, después de los severos problemas financieros causados por el fracaso de Final Fantasy, Spirits Within, Square formó The Game Designers Studio, como una compañía fantasma, puede el fin de desarrollar para el hardware de Nintendo sin impactar los juegos para plataformas de Sony. El equipo de desarrollo quería crear un gameplay accesible enfocándose en multijugador. La música compuesta por Kubi Tarioka hizo un gran uso de instrumentos musicales medievales y los pernacimientos. En su lanzamiento, el juego fue bien recibido por los periodistas y fue nominado para varios premios. Activo buenas ventas en Japón y en Occidente con más de un millón de copias a nivel mundial. Wizard Chronicles dio pauta una serie exclusiva para consolas de Nintendo. Será renazado en Nintendo Switch y PlayStation 4 en este año. Wizard Chronicles dio pauta una serie exclusiva para el juego de Nintendo Switch y PlayStation 4 en Nintendo Switch. Por ejemplo, si tienes un enemigo volador, tú no estoy seguro, 100% seguro, pero yo creo que tú puedes invocar Gravity. Tengo tal Gravity, lleva una serie de combinaciones que si el Muggle nunca la pega. O sea, no hay... Pero al menos yo intenté jugarlo el año pasado cuando conmemoramos la gana en femenina y no hay manera de que el desgraciado tenga el mismo timing de uno. Exacto. Pero yo sí puedo decir que si la puedes jugar hasta de cuatro jugadores, para que las redundancias, que es una joya de multijugador. O sea, cada Game Boy Advance en su pantalla tiene algo distinto. Uno ve las estadísticas de habilidades, no si tuviera Libra, de los enemigos. Otro ve en el que tienen un radar de los enemigos. Otro ve en el que tienen un radar de los enemigos, papá, lo máximo. Este juego es impresionante. Y ojalá que la versión para PlayStation 4, Nintendo Switch, tengan todos estos elementos. No sé cómo se jugará. Imagino que es un smartphone, no sé. Pero va a ser muy interesante. Y este luego que salga, para probarlo. Porque es un juego que explotó el GameCube de su época. Y yo sé que si van a jugarlo en grupo, o sea, no van solo. Porque si van solo, como dijo Miguel, es muy aburrido. Van a disfrutarlo bastante. Es súper divertido. Para mí, de los mejores multijugadores que se han hecho en local, junto con The Lane of Zelda 4 Sword Adventures. Exacto. En el máximo. ¿Alguien más? O pasamos a lo siguiente. Dejame para allá. El silencio, bueno. Otorga. Y vamos al siguiente. El que calla Otoro. Ah, sí, sí, sí. Vamos al siguiente. Que se trata de... Es un clásico, un remake. Un clásico. Trata de Metroid, The Zero Mission. Saliera hace 15 años. Es un juego bidimensional de aventura y acción, publicado por Nintendo y desarrollado por su División 1 de Investigación y Desarrollo para Game Boy Advance. Es un remake de Metroid de 1986, la primera entrega de la serie, y es diseñado para recontar la historia con gameplay moderno. Como otros de la serie, el jugador controla a la casa recompensas espacial Samus Aran, quien viaja al planeta Zebes después de enterarse de que piratas espaciales están experimentando con Matrix, en el intento de duplicarlos y usarlos para su propio beneficio. El gameplay se enfoca en exploración, con el jugador buscando mejoras y son usadas para alcanzar áreas previamente inaccesibles. El remake presenta nuevos objetos, áreas, minijefes y niveles de dificultad adicionales, y un guión reescrito que explora el pasado de Samus. Los reviews fueron positivos hacia el juego. Los elogios se centraron en el contenido y criticaron la duración corta del juego. Zero Mission recibió varios honores que incluyeron 46º lugar en los mejores 200 de Nintendo Power. Fue elegido el noveno mejor juego de Game Boy Advance por IGN. El juego vendió más de 439.000 copias en Estados Unidos y 69.000 copias en Japón para febrero del 2005. El juego fue relanzado en la consola virtual de Wii U a partir del 2014. Los japoneses no se merecen, Metroid. Sí, sí, ese es uno de los problemas que muchas veces ha dicho que la gente cobra, que Nintendo tiene que aprender a dividir su mercado. Es decir, si una franquicia funciona en una latitud, vamos a dedicarnos a ese mercado de esa latitud. Aunque haya que reducir alguna parte del presupuesto, pero dejar de hacerlo porque a Japón no le gusta o tienen una expectativa de ventas irreales. Y la gente cobra cuando no vuelve a hablar y se durmió. Esperando sus comentarios. ahora no está arrancando nuestra metro y me gustó mucho realmente yo empecé de atrapalante con metro y esa fue la segunda metro porque la primera yo super nada más la había visto porque la jugaba un primo que no me dejaba jugar pero cuando salió la fusión la compré fue mi primer juego de vea y después de la misión no y mira excelente juego tiene un buen twist porque se supone que es verdad cuando tú te quedas sin el traje tú no sabes que lo que tú haces y ahí es que realmente tú consigues el power suit de verdad y se activa el varias pero bueno y nos dio ha sido suizamos más sí 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 es muy importante claro que sí 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 y no mira sinceramente él contribuyó al renacimiento de metro en verdad aparte de aparte del de metro el crime de los comentarios se me olvidó mencionar a mi hermano chaylo carlos jose de la cruz que nos dice cuántas y cuántos son los indicios le dimos a cristal chronic que se me olvidó mencionar lo rica de haber de de metro y creo que hay alguno estoy seguro pero vamos a ver ah bueno no hay en instagram bueno parece que la gente cobra se durmió él duerme con silenciador hombre viejo sí 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 bueno vamos a ver el siguiente juego rápidamente y el siguiente es estoy medio perdido los audios y eso bueno el siguiente es Bioshock Toss que salió hace aproximadamente a ver aproximadamente no se le hace nueve años es un FPS un juego de primera persona un juego de disparo de primera persona desarrollado por 2k marine y publicado por 2k games secuela de Bioshock lanzado para Windows, Waystation 3 y Xbox 360 sucede en la ciudad distópica bajo el agua de Rapture el juego sucede ocho años después del original asumes el control de Subject Delta un Big Daddy con el deber de luchar contra Splicers humanos psicóticos de la ciudad usando armas y modificaciones genéticas el juego introdujo un multijugador guiado por la historia llamado Fall of Rapture que se lleva a cabo durante la guerra civil de Rapture de 1959 antes de los eventos del primer juego Bioshock 2 es principalmente desarrollado por 2k marine con 2k Australia Arkane Studios y Digital Extremes dando apoyo adicional 2k Boston anteriormente Irrational Games también asistieron en el desarrollo con el creador de la serie Ken Levine proporcionando sugerencias la historia recibió cambios en el transcurso del desarrollo Gary Sheeman compuso la música del primer juego y regresó para el segundo el juego fue bien recibido por la crítica con elogios enfocados en la narrativa, estilo artístico, personajes, final y gameplay sin embargo el juego tuvo críticas por tener un inicio lento y ser muy similar a su predecesor tuvo contenido descargable en su lanzamiento y una nueva campaña titulada Minervous 10 lanzada en agosto del 2010 el juego vendió más de 3 millones de copias pero no cumplió con las expectativas de ventas de Take-Two Interactive Urinaster fue lanzado en Windows, Playstation 4 y Xbox One el 13 de septiembre del 2016 como parte de Bioshock The Collection a quien la jugó que hable porque yo en primer lugar para mí la serie Shock ha ido ahí donde caída pero es un juegazo no, realmente la System Shock 2 es mejor que la 1 pero hay donde caída, la Bioshock 1 fue la mejor, la 2 estuvo ok y la Infinite, Jesús Santísimo oh my god que estará por el juego pero de la Bioshock 2 yo tengo una historia jejeje bien vamos a decir que estoy estoy admitiendo un crimen aquí pero nada, el asunto es que la Bioshock 2 yo había jugado la 1 para 360 con el 360 apretado para eso oye, me difundí, me gustó muchísimo un juegazo y peor que sale a dos coño no estoy trabajando cuando eso no hay cuarto el asunto es que casualidad de la vida yo tengo un primo que viene de fuera me invita a la familia a un hotel y yo me tiró de que para el que y estaba yo soltó ahí para Play 3 ay coño bueno en una de buenas primeras Moreno de Seguridad se ha caído del cuarto y yo tenía unos pantalones baggy un 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 en www dios ay dios mío ya 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 Este podcast cumplió su cometido hasta el último capítulo. Ya logramos. Una evidencia. Ese delito prescribió. Pero el juicio moral, del juicio no moral no te vas a salvar. Ese joven del meme vi que boys we got him. ¡Para! Le pide el FBI ahí a Emanuel. Sí, el FBI estuvo todos estos años esperándome. No, no, pero qué tremendo. Qué anécdota, tú ves. Ya, ya está un pago. Dios mío, un criminal. No, pero miren, juegazo. ¡Un juegazo! No, no, pero tuvo que valerlo ese crimen. Ay, coño, en ese hotel no hizo falta esa baila. A ver, no, no, no. Tú buscabas eso en un arcade, por Dios. Bueno. Eh, no sé, ¿alguien más? ¿Tienes alguna historia, compañero? No, no, no. No, no, no. Yo sé que nadie va a querer. Ya inicié que yo voy a contar a partir de ahora. No, imagínese. ¿Cómo no va a superar? A Nexo te va a ganar. Ese yo lo voy a editar. Lo voy a editar aparte. Lo voy a repartir. Ya. Ah, para yo pensaría estar amigo mío. Bueno, ella va a saber que eres tú. Nada más si te conoce la voz. Mira, no. Eso es muy difícil. No, no, vamos a dejarlo ahí. No hay más anécdotas de Bioshock 2. No. No, no. A mí no. Tengo unos comentarios. Déjame leerlos rápidamente. Ah, bueno. Andrés Gutiérrez dice... Bueno, ahí ya llevo la contraria al maestro Bodaña. Jorge Barleta, que siempre comparte nuestro contenido. Un gran saludo para él. Dice... Mis sagas favoritas del mundo. Y yo le agrego mundial. Como dicen los niños. Los niños. En Instagram. Nos escribe Diego. Que también es otro que siempre nos escribe. Aunque esto es un juegazo. Se nota que no tuvo la mano de Candy Vine encima. Ni se acerca el Bioshock 1. Y dice él. Ni al Infinite. Guau. Dice... Toma, sí. ¿O no? Dice... Discutirá tú. Discutirá por Instagram si tú quieres. Pero yo no me entiendes. Dice... Tono Banka. Toma, salí. Está bien. Tono Banka. Él dice... El único que no... Le jugué. Y no me convenció. Pero... El primero fue muy bueno. Y el Bioshock 1. Oye. Pero no lo ha jugado. ¿Cómo estás seguro de que no le convence? Bueno. Cada loco con su tema. Lo decimos. A ver. ¿Qué más? Otro juego que tenemos. Ah, ¿verdad? Viene un juego muy, muy, muy especial. Ahora... Ahora mismito. Se trata de... Welcome to Mario Kart. Select Player. Envíame. Select Match. ¿O qué? Sí. Cumple. Cumple. A ver. Oh my God. Dios mío, estoy perdido. Cumple 22 años. Mario Kart 64. Es un juego de carreras de Go Kart. Desarrollado y publicado por Nintendo. Para Nintendo 64. Es el sucesor de su Mario Kart para el Super Nintendo. Y el segundo juego de la serie de Mario Kart. Fue lanzado a la consola virtual de Wii y Wii U en 2007 y 2016 respectivamente. Entre los cambios del original se incluyen movimientos a diseños de pistas basados en polígonos en 3D y la inclusión de multiplayer para hasta 4 jugadores. Los jugadores toman el control de personajes de la franquicia de Mario, quienes corren en una variedad de pistas con objetos que pueden lastimar a los oponentes o ayudar al usuario. El cambio a 3D permitió elementos de pistas imposibles con el Mode 7 del jugador, como cambios en elevación, puentes, muros y hoyos. Sin embargo, los personajes y objetos se mantuvieron en sprites 2D. Los controles de manejo fueron diseñados similares a los carros a control remoto. Mientras que Mario Kart 64 presenta pistas en 3D, el juego usa 2D para presentar objetos y personajes. Conno declaró que aunque no era imposible realizarlos en 3D, el limitado poder del procesamiento de la consola hubiera permitido que los 8 personajes aparecieran al mismo tiempo en pantalla. En lugar de esto, los personajes están compuestos de sprites pre-renderizados y mostraron personajes de varios ángulos para simular 3D. Rare, desarrollador en ese entonces de Donkey Kong Country, proveyeron el modelado de Donkey Kong. Mientras que una inteligencia artificial de goma fue usada para prevenir que los corredores se separen fácilmente, el objeto caparazón spin-off, o Blue Shell, el cual tiene como objetivo al jugador en primer lugar, fue añadido para mantener la carrera un poco más competitiva y balanceada. El objeto fue incluido en todos los juegos subsecuentes. ¡Bienvenido a Mario Kart! ¡Select playa! A ver, comentarios, comentarios, antes de que nosotros hagamos anécdotas, a ver en Instagram. Instagram nos escribió, ah, el compadre francés nos escribió, nos puso uno de los primeros rompeamistad que conocí. Yo era de los que se quedaba último esperando que me saliera el caparazón o pato azul. Para que darse el primero y escuchar el pleito. ¡Qué agaroso! Diegunsk nos dice, ¿por qué quiere decir este juego o no? Nostalgia pura, de verdad. Lefar Castillo nos escribe en Instagram, nos dice, En este juego hicimos un grupo para jugarlo donde pusimos hasta reglas, por la forma pro de jugar. Fuimos incluso a apostar en este juego a todos los lugares, de los multiplayer, es uno de los favoritos. Y la verdad que sí, nosotros por ejemplo, si íbamos a jugar competitivo, o sea, no competitivo, sino un pierde sal, Estregando el control, nadie pudo usar a Yoshi, porque Yoshi era inconsentido. ¿Y qué pasó con Yoshi? ¡Oh! Pero en segundo lugar es el Estrella. ¡Sí! No sabía. No me acordaba, ¿no? Desde hecho. Yoshi era un perro, en Mario Kart 64, era inconsentido. ¡Ah, sí! Yo tengo un primo que el tipo no juega, pero juega Mario Kart 64, es que es a Mario Kart 64, es lo máximo. Bueno, tengo una observación primero del Mount 7, sin podías hacer elevación, lo que pasa es que eso no lo hicieron hasta mucho después, con el GBA, con la... Son en el GBA, que le pusieron elevación a las pistas Mount 7, parece que Nintendo no se le había ocurrido todavía cómo hacerlo, pero la... Son en el GBA, y me parece que la crisis taxi de GBA, se incluyen elevación en el mapa del juego, y quería mencionar también que para mí, para mí, la canción más emblemática de Mario Kart, la de la pista de Luigi. ¡Ey! Esa es la que está puesta a la mano, es la madura. Pi, 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 pi. Sí, oye, la canción de Mario Kart, la canción de la pista de Luigi... Esa es la que más me gusta, en realidad. ¿De verdad que sí? Eh ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Ah, bueno, yo tengo un cuento muy gracioso, pero en la época en la que, en los 90, ¿a la 98, 99, 2000, o sea en los 96, nosotros aprovechábamos. Cada vez que había algún día de fiesta nacional, que era seguro que no iba a haber apagones. Mario Kart, Pokémon Stadium y GoldenEye, el trípode del vicio en esa época, y era una maldad pura, el modo de batalla que estaba tan bien realizado, era una cosa increíble, era una locura, estoy en el cuadrante, tal vez, yo voy para allá, y te esperaban, y la gente preparaba como si fuera un layer de un jefe, RPG, ponía banana aquí, dejaba el icono que es al revés, que es una bomba, lo dejaba puesto ahí, camufleado, era una cosa seria, Mario Kart, pero eso, es una maldad hecha, coño, papá, te hablaba, y todo el mundo cogía a Wario, a Bows y a Donkey Kong, en el modo Battle, porque si tocaba, con Turo, te quitaba un globo, ¿Alguna otra anécdota o pasamos a...? No, pues, dame un par de cosas. No, yo nada más tengo, o sea, sí, en los recuerdos, que cuando yo me, o sea, que cuando yo estaba, bien chiquito cuando eso, que ese chiquito estaba, pues, y me quillaba así, y pleito, y grito, o sea, ponen ahí, o sea, ponen esa, esa mercada, y mire, mijo, juegue tranquilo ahí, yo mira, Ese era tu bobo. Oye, no, oye, ya no pasaba nada, ya, todo tranquilo. El bobo digital. Así mismo, no daba. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero ya, a ver, a ver. Miguel, porque tú es un anciano, ¿cómo que usted estaba joven cuando salió Mario Kart 64? Por el estaba, a ver, montró, pero no lo mismo cuando salió, que cuando yo la, la conseguí, porque dime, tú, oye, cuándo se, oye, cuando se, oye, cuando se, o sea, o sea, un momento en el que se le juego, y que llegaba aquí, y que te lo compraban, eso era un cliente, montró. Cuando salió Mario Kart 64. Yo tenía mi Sega Genesis, así que no, ya tu sabes, pero es un juego fantástico, como pasó el 14 de febrero, es un juego fantástico para que sea, para conmemorar ese día tan especial, el amor y la amistad, con odio, mucho odio, ese juego es horrible, ahí es que sale la verdadera naturaleza de la gente, sale con ese juego, así que recomendado 100%, Bueno, vamos a pasar al siguiente, el cual es, estoy perdido, ah ya, ya lo vi, Danganronpa, Trigger, Happy Havok, yes, es un juego de novela gráfica, desarrollado y publicado por Spike, el primero de la serie Danganronpa, el juego fue originalmente lanzado en Playstation Portable en 2010, pero lo que conmemoramos es el lanzamiento occidental para Playstation Vita por Nice America, una secuela Danganronpa 2 Goodbye Despair fue lanzado en 2012, una compilación de ambos fue lanzado al año siguiente como Danganronpa 1 to Reload en Japón y en 2017 para Occidente, dos adaptaciones de manga, dos novedas spin-offs, una adaptación a anime por Lelche y una adaptación teatral han sido producidos, el jugador controla a Makoto Naegi, un estudiante de la academia Hope's Peak, quien se encuentra atrapado en un juego en el que estudiantes se matan entre sí, el gameplay es similar a la serie Ace Attorney, envolviendo alrededor de investigar y encontrar contradicciones, poniendo énfasis en gameplay más rápido, cada capítulo del juego presenta dos estilos de gameplay, School Life, en el que el jugador explora la academia y progresa en la historia, y Class Trials, donde el jugador debe deducir al culpable de un crimen. No, vamos a tener unos comentarios en Facebook, a ver en Instagram. No, 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 no hay comentarios, hable del señor Ryukse. ¿Qué te digo? Yo soy fiel amante a las novelas gráficas, o sea, que sean así, sobre investigaciones, asesinatos, como King's Ride, Danganronpa, Game of Time Hollow, de esta forma, y la serie de 999. En fin, Danganronpa es muy bacano porque cada personaje, o sea, tiene que ser una habilidad, o sea, que última, en pocas palabras, es el mejor del mundo en esa área. Es súper interesante porque la superhabilidad monstruosa del personaje principal es simplemente ser el más dichoso en el mundo. Y ya, o sea, que es gran vaina, pero, o sea, de fin de cuentas, sí funciona. O sea, que en varias ocasiones, él dice, coño, yo soy un típoso. La que me salvé. De la que me salvé. Entonces, pues el game se divide en dos. O sea, la primera es cuando está prácticamente socializando, en la, entre comillas, escuela de la muerte. O sea, con el demás. Y, no sé, la otra es cuando uno de ellos, o sea, decide matar a otro. O sea, cabe decir que esa es la única forma de tú salir, o como lo dice Monokuma, que es el malo, vamos a decir, que la, o sea, la única forma de salir de la escuela es tú matando a alguien. Y sobre eso, no es, bueno, que te maten, pero eso es un triniento. Es, o que te maten, perdón, que es, es una grafita diciendo. Es que, o sea, matas a uno, y que nadie, y que nadie te descubra. Si te descubren, entonces te matan a ti también, y fue en vano todo. Anda, por favor. Entonces, lo ideal sería que todo el mundo se quedara sin hacer nada. Pero el problema es que si no hace nada, pues se quedan, entonces, trancados ya para siempre. Y entran entonces en pánico, y finalmente mata a fulano, tú sabes, eso es ya sin spoiler, porque él quiera jugarlo, es muy bueno. Y, o sea, como siempre, en la gran mayoría de las novelas gráficas, siempre como los, en los últimos 3 o 4 ya, ya, pues, en este caso, oye, me sopló, y se dice, ¿y cómo fue que lo hizo? Y fue, ¿y la niña? ¿Nani? ¡El diablo! Vas a caer. Eso, eso es lo máximo. Yo, la, yo he jugado todita, menos la 3 aún todavía. O sea, no me, o son juntados, o una vez, pero la 1 y la 2, son durísimas. Salió un spin-off en, en Vita, o sea, que era un del PC Shooter, que edite canon, pero yo no le, yo no leo por tal manera. El mismo, yo, yo les recomiendo aplicar lo mismo que yo apliqué con, Throws of, eh, Throws in the Sky, Wikipedia. Dejándole ahí, papapá, y ya está, por si le, es muy buena novela. Demasiado, ¿eh? Bueno, vamos a pasar al siguiente juego, no se diga más. El siguiente juego es uno que usted y yo viciamos bastante, Rixosan. Rixosan. Se trata de Tokiden. The Age of Demons. Sí, cumplió 5 años. Ya, ¿habló hace 5 años la olla de Tokiden? Ya lo sabe. Jesús. Un juego de acción RPG cooperativo desarrollado por Omega Force para PlayStation Vita. Omega Force era responsable de Samurai Warriors, etcétera, etcétera, etcétera. Koei Tecmo mostró el juego en el E3 2013, lanzándolo un año después. Una secuela titulada Tokiden 2 fue lanzada en 2017 para PlayStation Vita y PlayStation 4. El juego sucede en un mundo de fantasía con temas japoneses medievales, particularmente Shinto, que es una de las regiones oficiales de Japón. Guerreros conocidos como Mononofu, localizados como Slayers en Occidente, se especializan en enfrentar Oni, o sea, demonios, formando equipos para cazarles. Ocho años antes del inicio de la historia, un gran demonio emerge del inframundo y trajo una era de calamidad a la tierra de Nakatsukuni, la cual era tradicionalmente protegida por los Slayers desde la antigüedad. El protagonista y los personajes principales de la aldea Utakata son la última línea de defensa contra los demonios. El juego fue desarrollado en colaboración entre Koei Tecmo y Sony. Team Ninja también estuvo involucrado en el aspecto online. Los diseños de personajes e ilustraciones fueron creados por Hidari, y la música fue compuesta por Hideki Sakamoto. Koei Tecmo declaró que la decisión de crear Tokiden en PlayStation Vita fue porque Capcom lanzó sus juegos para Nintendo 3DS, y creían que muchos que usan consolas de Sony querían algún juego de casa para sus aparatos. En pocas palabras, o sea, falta de Hunter x Hunter, ahí está, la de Koei. Y John Joestar nos escribe y nos dice, vaya que hubo juegos del estilo de Monster Hunter en la consola y varios son muy buenos. y ahí tienen un pequeño debate, yo lo dejo ahí mejor. Bueno, este juego nosotros lo llevamos pilas de leña, pero muchas leñas. Comenzando con el demo. Yo jugué el demo mucho y me gustó. O sea, recuerdo cuando vi el primer boss, que era una cacata, una caña grande, y todo el mundo en paz. ¡Ah, el diablo es una cacata! Pero a fin de cuentas... Porque imagínate... Lo mismo que Goma de The Legend of Zelda. Exacto. También. Pero yo, mira, el juego me encantó tanto, que dije, ese Platino va. Y lo tedioso de ese Platino es que hay unos... son Pokémones, como yo les digo, que son unos espíritus que se llaman Mitama. Sí. O sea, son héroes de... Armas de hiruels. De otra época. Exacto. Bueno, para entrar en contexto. Son personajes históricos importantes. Por ejemplo, Miyamo de Musashi, el santo espadachín, es una Mitama. O Masamune. Es otro Mitama. Y así sucesivamente. Pueden ser personajes reales, pueden ser personajes mitológicos, y así. Entonces, el punto era que, para tú conseguir un trofeo, nada más, era conseguir todos los mitos. Todos los mitos. O sea, era el Pokédex. Y eran... O sea, eran como 360, algo, ¿no era? ¿Para qué es yo? Sí, sí, era por ahí, era una cosa terrible. Y para tú, parmear eso, eso era un infierno, pero como el juego era muy bueno, o se encobro jugando, y dices, vamos, parmear aquí, y vemos la mierda mientras. ¿Ya? Eso era, oye, oye, eran horas y horas y horas, o dos a muerta ahí. Horas y horas de diversión, Miguel. Sí, 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 sí. O en verdad, y tiene un gameplay que por arma varía bastante. Ah, bueno, las armas estaban muy bien hechas, o sea, que no eran de que lo tradicional, no es un tingin, o tenían lanzas, o sea, puños, incluso tenían, a mí me sorprendió el gameplay del arco, era muy dinámico, era divertido, muy dinámico, contrario a muchos otros juegos. Y mi arma favorita, compadre, el bate. Ah, ¿qué va? Es un tema de Kikwame. Es un tema de Kikwame, es un tema de Kikwame. Sí, sí. Kikwame. O sea, pero es que dio mi cuenta como la U. De toda forma, no sé. ahora es muy divertido si ven la oportunidad ya sea el tiwami o no sea de darle chance porque en la verdad es que está el placer el gusto así que yo quisiera jugar todavía lado porque vamos a ver si la gente cobra se despierta con un toque este si realmente discúlpeme acabé de levantarme de ese sueñito de varios segundos que me cayó si por eso yo me sentado en dos conversaciones pero cada año tuvo la altura que bueno que bueno este juego es muy querido se trata de super mario brothers 3 para ni un sistema la excel y nueve años es un juego de plataformas desarrollado y publicado por nintendo para para el interés del sistema desarrollado por nintendo del tema análisis and development dirigido por shigeru miyamo y takashi tezuka que nunca se le da crédito al pobre tezuka si pobre hombre dios mío siga siga que soy yo bueno en los jugadores controlan a los plomeros mario o ninja quienes deben salvar a la princesa toadstool y a los gobernantes de los siete reinos diferentes de las cargas del antagonista bowser como con juegos anteriores de la serie los enemigos se vencen al saltarles encima o usando objetos que otorgan poderes mágicos también tienen nuevas habilidades como volar o deslizarse por pendientes super brothers 3 introduce muchos elementos que se volvieron la base de los juegos de mario como los koopa links y el mapa del mundo para moverse entre niveles super mario brothers 3 es aclamado con los críticos como uno de los mejores de todos los tiempos es el tercer juego mejor vendido de nintendo se admiten de lo que existe en el nes con más de 17 millones de copias en todo el mundo también inspiró una corta serie animada de televisión se lanzaron remakes de super nintendo en 1993 y en quien voy a atrás en 2003 el juego ha sido relanzado en la consola virtual de wii nintendo 3ds nintendo 3ds wii u y nintendo switch a ver los comentarios adam wilmer blanco dice la primera vez que lo jugué fue un vicio que me enamoró completamente tenía como 10 años nuestro hermano andrés gutiérrez dice y qué edad que tú tienes mi hija citando a su amigo guillermo a ver el juego y bueno nuestro hermano luis manuel franjul de hilo fantasy nos escribe que fue el último juego que compré para nintendo y vale cada centavo tiene el cartucho con el sticker intacto están excelentes así que me encanta ver en instagram si alguien más nos escribió a ver los tres así hay unos cuantos comentarios quien nos escribe nos dice que antes de morir diré que no le ha gustado no me ha gustado mucho la trilogía de mario de nezada que mal o hay dios mío por qué es esto como así no no eso sí para luego todos los colores pero pero por favor no no cuenta no pero mario no es mala o sea lo que pasa que es diferente es diferente a ver el mario 3 sí sí voy para allá voy para allá vuelvo y vuelvo y vuelvo lo repito la el padre de todas las marios por así decirlo super mario bros 3 ok que ha salido super mario 64 super mario 3d lan super mario soncha en super mario galaxy etcétera etcétera pero el papá o sea el padre de lo que se debe de llamar un juego plataformero de mario es 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 y dignos y y no solamente plataformero 2d sino también plataformero tridimensional o sea super mario bros 3 las mecánicas que tiene ese juego y la y ese ese como es como se diría replay value que tiene que no es y que súper alto pero el factor de inversión es tan alto de ese juego y que hace que definitivamente desea para mí para mí todavía ha sido si no es la mejor mario que ha salido porque hay mario que han salido muy buena hay que tengo que dividirla entre 2d 3d pero entre las que son dos de dos dimensiones para mí todavía super mario bros 3 está en mi top de las mejores mario que se han hecho ese juego está tan elevado que el audio a pesar de ser de nes se oye bastante bien aún en esta serie y salió una película si no me falla la memoria no la memoria sino lo que leí hace tiempo creo que se llama de wizard si de wiser si wiser hay en el cual como tiene que pasar cierto nivel si yo que para ti y fue ahí donde se promociona el juego para el mercado estadounidense y una muy buena movida ahora deberán hacer eso más a menudo y yo puedo decir de este juego tú terminas de la anécdota iba a decir otra cosa había dicho una vez como que que ya ya estaba el súper y de ese juego como ustedes no lo ponían no podían desplegar no no se veía bien no no quería funcionar hasta que funcionó y después sí sí rápidamente sí que yo iba a alquilar una hora media hora de megaman x en ese tiempo me llama que me llama x2 creo que no me recuerdo creo que era megaman x en ese tiempo y nosotros en nintendo que teníamos en la casa que nuestro padre no lo llevó era de unos primos de nosotros que no lo habían regalado entre todas esas citas estaba super mario bros 3 pero no sé qué a verla así nunca se quiso ver hasta un domingo en la mañana que yo me iba a presentar para el club a gastar mi dinerito a jugar jugando megaman y vi a mi hermano que estaba forzando con el juego y antes de salir cuando él le dio a a a a a power que es aparece esa lona roja así de un momento a otro uff ya no hay mu forma ya mamá mía ese nintendo se le dio guata que a nuevas maneras ahí se acabó de mundo a mundo con los guacos las warp zones con con luigi con mario y eso de nada más había un solo control si hubiera visto ahí sí verdad el problema de super mario bros 13 que yo digo que es algo mágico porque en mi caso que yo lo jugué no en su tiempo pero si lo hubo un poquito después hace dos o tres años porque salió en los 80 en el ocho ese juego salió en el 80 y 4 no 80 y no 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 salió en 90 en 90 así sí 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 en 90 90 91 mario bros 3 90 en ese tiempo es era no será como el concepto que tiene super mario bros 3 de ir a diferentes diferentes lugares con escenarios distintos y eso de selecciones de mundos así por números y hacer y cartas mágicas para un diferente minijuegos en la palabra que tiene super mario bros diferentes minijuegos selecciones de mundo que tú no es obligatoriamente que tú lo juegues para para pasar el el los lugares el mapa diferentes tipos de juego que hay de ambientes en de entrada al mundo y los power up que vení que venían mejorados de super mario bros 1 super mario bros 2 con nuevos power up como en la mofeta la mofeta el tanuki que uno le dice vulgarmente la mofeta aquí yo le digo y con arroz y el traje de martillo del hammer brother que tira martillos también la bota también cuando no se puede que son la bomba que que están encima de ella y que uno los los elimina y se suben su mano en su bota y y y el tanuki el traje completo del mapache son un grupo de cosas que tiene super mario bros 3 que el diseño de niveles de ese juego quien los hizo pues lo pensó bastante bien entonces te trae tanta diversión y tanta variedad que 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 tú lo recuerdas tanto porque que eran poco los juegos de nintendo que se parecen en ese juego en ese tipo que el audio no parece entonces cada vez que venga a febrero y uno recuerda super mario bros 3 imagínate si uno va a decir lo mismo y lo mismo me recuerda un juego muy especial para mí me recuerda a un primo que murió de tuberculosis yo quedé una vez enfermo en el verano y todo y él ni una vez trajo su nes no no tú estás no bueno el problema es no no traía me traía su nes con portugas ninja 2 portugas ninja 3 todos esos juegos de dos jugadores y incluía el mario bros 3 y yo gozaba o sea yo no tenía como tanta capacidad todo estaba débil y cuando niño no tenía tanta capacidad psicomotor no sabía lo que estaba haciendo exactamente yo me gustaba mi juego aunque me dieran mi game over y era avistumbrando o sea tantos colores la velocidad de la animación la la inmensidad de los no de los niveles en sí sino de overworld o sea hay más cada vez más cuántos son 8 mundos 70 yo no sé cuánto si 8 mundos pero que se dividir en secciones tienen tantas secciones es una cosa increíble entonces ojalá ya que nintendo trajo nicks awakening que se le ocurre a traer este imagínate sí sí se caería muy bien y con gráficos actuales porque super mario al estar está ahí pero super mario al estar ya es de un tiempo ya ya hace tiempo que super mario exacto como no 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 pero yo voy a hacer ese ese modo de observación como ponen como debe de ser hay otro juego de mario por ahí también que que lo hicieron con un engine un poquito diferente pero es que es muy bueno no me acuerdo el nombre pero lo voy a hablar para el próximo post ya menciona de super mario bros que hay por ahí que que sí que se puede jugar bueno vamos a pasar ya al siguiente juego si nos quedamos en mario no imagínate cuando siente juego es un rpg la que no está insidore aquí y fue quien más lo jugó que no le puse la mano trata de lost odyssey que saliera hace 11 años es un rpg japonés desarrollado por miss walker y field plus para el xbox 360 publicado por microsoft la historia sigue a caim miembro de un selecto grupo de inmortales quienes han perdido su memoria mientras enfrentan amenazas generadas por el acercamiento de la revolución mágica industrial mundial también debe enfrentar el dolor de recordar el gameplay presenta muchos elementos básicos de rpg japoneses como navegación usando un mapa mundi encuentros aleatorios y un sistema de batalla por turnos las primeras discusiones sobre el juego iniciaron en 2003 cuando el des con el desarrollo iniciando al año siguiente como un proyecto interno de microsoft después de ciertos obstáculos el plus fue establecido como un estudio para el juego historia fue escrita por hinorobu sakaguchi y el autor japonés kiyoshi shigematsu sakaguchi quería crear una historia que se enfocara en invocar emociones humanas y mantener quinta y dentro de lo tradicional del género para poder experimentar con la historia el juego pasó por un tortuoso desarrollo con problemas de la tecnología del motor a utilizar y el arreglo de los equipos de desarrollo la música fue compuesta por nobo wematsu el veterano de final fantasy el juego fue revelado antes del e3 del 2005 para su tiempo fue el juego más grande en contenido de microsoft con cuatro dvds doble capa para su debut japonés vendió favorablemente llegando a 110 mil unidades en abril del 2010 tuvo buenas ventas en occidente su recepción por la crítica fue positiva muchos elogiaron la historia pero algunos periodistas se quejaron de su diseño tradicional y los tiempos de cargos y bueno yo no puedo decir mucho de este juego más que un saludo a mi hermana la maguita pudrín ya tiene su su canal de youtube y su página de facebook que comparte mucho de rpg y muchísimas cosas por ahí y un juego excelente es el verdadero para en el fantasy 3 si si realmente pero rapidito ya también yo para no decir mucho me gusta el aunque se suele tornarse un poco repetitivo pero toda la rpg al fin y al cabo llegan a tornarse repetitiva en cierto punto y hablamos de lo que es el sistema de batalla o sea porque no hay un rpg que sea en su totalidad diferente en el concepto del de las peleas sino que se van agregando cosas que hace que el jugador vaya teniendo más variedad en el asunto de los ataques imágenes pero sí 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 los odyssey en el microsoft se la jugó y quiso que el equipo de miss walker que el cual está iron o no hiciera un juego que con una libertad plena para el desarrollar lo que eso es lo que muchos desarrolladores necesitan a veces que tienen una libertad pues tal vez que el juego sea malo sea bueno pero que los desarrolladores tengan una libertad para hacer lo que tienen en mente y los odyssey fue eso lamentablemente mucha gente no lo conoce porque fue salió en xbox 360 y muchos compatriotas en ese tiempo tenían playstation 3 o playstation 2 o no tenían los 3 es solamente eso también recuerda que los rpg tuvieron un bajón de sí salió claro si es alto entonces en esa generación el centro se comenzó con la decadencia de las rpg japonesas al mercado occidental en muchos factores y no solamente en xbox 360 también en playstation 3 que veíamos que ya esas esas rpg que venían de con fuerza en el playstation 2 ya no eran tan recurrentes en playstation 3 ni en 360 o sea es fue por el cambio como tú dices también en el playstation 3 que generó muchas cosas generó un avance entre las compañías de este lado que se impusieron en la guerra desde que con de las compañías para buscar al dinero y los japoneses bueno lamentablemente no no que se rezagaron porque ellos tienen su público siempre allá en su país pero si dejaron que se les comieran los caramelitos de la palabra de aquí de este lado y por eso se levantaron muchas compañías occidentales poderosa como la tenemos hoy en día debido a eso de que de que ellos como que en la generación pasada fueron un poquito sí vamos a un juego de años si este juego es uno que a mí particularmente me encanta hace 12 años y el tamaño si importa y la aventura disparos y plataformas desarrollado por high impact games y publicado por sony para playstation portable y por la playstation 2 el juego es el primero portátil de la serie quinto para playstation 2 la desarrolladora high impact games surgió de la original de ratchet and clank en sony games la historia es acerca de ratchet y clank mientras son interrumpidos en sus vacaciones para buscar a una niña secuestrada y encuentran a una raza olvidada conocida como los tecnomanes como con ratchet and clank going comando el combate espacial está presente sin embargo esta vez el jugador controla a giant clank en lugar de una nave también las arenas de batalla pero esta vez el jugador controla clank en una verdad de vehículos clank regresa como personaje jugable puede controlar a los gadget bots robots más pequeños que pueden ejecutar ciertas tareas por él aunque eso sólo ocurre en una sección del juego es como también es como una parte opcional en los retos de clank sea fuera del menú de juego principal demasiado largo ahora sí mientras están de vacaciones en poquitar o ratchet y clank conocen una niña llamada luna quien escribimos reportes sobre los héroes justo después de conocer la secuestrada por robots misteriosos la que encuentra un misterioso artefacto de una raza antigua los tecnomanes el garage es escéptico respecto a su existencia clank cree que existe rachet y clank se lanzan a salvar a luna y en el proceso encuentran el captain quark el grandote verde intenta encontrar a sus padres biológicos rachet le permite usar la computadora de su nave para ayudarlo en su búsqueda con la finalidad de que deje de seguirlos rachet le tiene un odio por aquí inmenso quien no cualquier sinvergüenza me encanta cual precisamente por exceso sinvergüenza esa para ver en qué lío va a meter a rachet hay por cierto sobre los odyssey nuestro hermano en juan gabriel del gadillo el tóxico nos nos puso que es un juegazo y de rechina clank la misma no podemos comentar un juego lechina clasico no tiene muchos cambios más que los escenarios obviamente por ser portátil son más cortos pero son más retadores en el sentido de que ahora los puntos de reinicio de la game over son prácticamente desde el inicio de el reto lo que lo hace más difícil hay que memorizar bastante en esta entrega pero lo hace es súper divertido bueno yo creo que ya no voy a decir más nada vamos con el tiempo arriba yo fue de los primeros juegos míos de PSP me gustó muchísimo pero nada vamos a darle el próximo no no pero dite algo más el plot twist no oye el plot twist para que la jugó espera hey está duro verdad sí 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 no pero no le vamos a hacer spoiler vamos con el otro siguiente juego no voy a decir absolutamente nada más que leer las gafes medias se trata de un juego que se lee hace 13 años y hablamos de grandia 3 RPG desarrollado por game arts y publicado por square innings para el playstation 2 el juego fue diseñado por muchos de los miembros de los juegos anteriores de la serie así que incluye muchos de los elementos por ejemplo un sistema de batalla más rápido y dinámico etcétera etcétera la música del juego estuvo a cargo del maestro noriyuki wadare tiene la canción de apertura in the sky interpretada por la artista japonesa de poppy rock miss el juego sucede en un mundo donde la tecnología ha permitido al ser humano volar en aviones alimentados por magia un joven llamado yuki está determinado a convertirse en un gran piloto como su ídolo sky captain schmidt cuando él y su madre encuentran a una joven llamada al fina que tiene la habilidad de comunicarse con los guardianes espirituales del mundo se ven involucrados en la trama para descubrir los secretos del pasado del mundo y un guardián rebelde llamado son el juego tuvo buena recepción de los críticos japoneses y de américa en su lanzamiento con elogios a su sistema de batalla aunque quejas respecto al guión y los personajes fue lanzado en la playstation store como play es playstation 2 classic para el playstation 3 y bueno pasamos rápido al siguiente juego y ya hemos hablado mucho de este juego como discutido ya si el peor personaje el peor enemigo de la historia de la srpg y bueno le valió a game arts inclusive la confianza de como se llama de sakurai para que desarrollara super smash brothers bro pero pasamos al siguiente juego se trata de track of west 6 juego que salió estamos conmemorando la versión de nintendo 10 ya hace 8 años dragon quest 6 realms of revelation un rpg desarrollado originalmente par p publicado por edix para el super famicom con parte de la serie dragon quest y de la teleología de seniglia esta versión fue lanzada en japón en diciembre de 1995 las versiones anteriores fueron desarrolladas por chunksoft conmemoramos el remake de la nintendo 10 que fue lanzado junto a dragon quest 4 y dragon quest 5 por square enix para el mismo aparato siendo la primera vez que se lanza en occidente como la sexta entrega de la serie de dragon quest los gráficos se mantienen similares a las mismas versiones con ciertas mejoras y ediciones menores los gráficos fueron mejorados de dragon quest 5 debido a que este fue de los primeros juegos de super nintendo la navegación se mantiene similar y las batallas por turno siguen en primera persona el sistema de clases de dragon quest 3 regresa con ajustes menores dragon quest 6 vendió más de 3 millones de copias en japón siendo el juego mejor vendido de 1995 la versión de nintendo díaz agregó un millón de copias más para marzo del 2010 historia sigue el héroe tradicional de la serie una misión para salvar al mundo esta entrega los héroes deben enfrentar la lucha de la amnesia ya que muchos de los personajes no recuerdan quienes eran regresando en el juego jugador se entera que además del mundo real existe un mundo de sueños hecho de los sueños de la gente y que un gran mal desea conquistar ambos mundos el héroe y su nuevo grupo trabajan juntos para salvar a ambos de la creciente amenaza bueno es un juego que tiene su buena cantidad de plus twist es un rpg por turno tradicional muchos muchos pueblos mucho diálogo y batallas bastante retadoras lo único que es incómodo incluso del remake pero ya esto es algo muy muy particular es que las batallas como son todas antes de dragón cuesto 8 suceden en primera persona para mí eso es incómodo pero se tolera un poco bastante bueno y bueno bajé y no pasamos al siguiente juego de la consola que está de aniversario debe estar de aniversario uno de mis portátiles predilectos se trata del playstation vita que salió hace 7 años en japón digo aquí en américa pies vita o vita es una consola de videojuegos portátil desarrollada y publicada por sony computer entertainment es el sucesor del psp como parte de la marca de aparatos portátiles de playstation el modelo original incluye una pantalla de 5 pulgadas 130 milímetros o led táctil multi touch capacitiva dos palancas análogas botones frontales y laterales soporte de bluetooth wifi algunos modelos con 3g internamente presenta un procesador a rm cortex e 9 ampi core y un gpu quad core sgx 543 mp modelo actualizado pies vita 2000 o slim fue lanzado entre 2013 y 2014 con tamaño similar más ligero mejor rendimiento de la batería y una pantalla lcd que reemplaza a la pantalla o led sony también lanzó playstation tv playstation vita tv en japón modelo de playstation vita que permite jugar tanto títulos de playstation vita como de psd y ps1 de playstation 1 en la televisión como consola casera este modelo puedes continuar en 2015 ese modelo que usamos para jugar lo clásico de playstation 1 se preguntaba el diseño del sistema fue creado para mezclar la experiencia de juegos de gran presupuesto con los juegos casuales para móviles de moda sin embargo al año siguiente de un lanzamiento exitoso las ventas del hardware de juegos de gran presupuesto bajaron amenazando su tiempo de vida los lanzamientos de juegos indies occidentales combinado con el apoyo de compañías japonesas mantuvieron el aparato estable la fuerte oleada de juegos rpg y novelas visuales de japón conjunto con los indies de occidente la mantuvieron con ventas moderadas en japón con una base de usuarios pequeña pero apasionante en occidente aunque sony no revela los números exactos se estima que ha vendido unos 15 unas 15 millones de unidades a ver el comentario a ver en instagram recuerdo que hay comentarios no hay comentarios que yo sepa bueno yo lo que voy a decir que es uno de mis aparatos predilectos por el diseño tiene dos palancas bastante pequeñas pero son cómodas el muerto el amor de cariño el muerto porque en verdad nació muerto un solo no tiene esperanza pero ha tenido el apoyo de ciertos desarrolladores que en otras consolas de nintendo por ejemplo lo hubiera tenido muy difícil por ejemplo el caso de vanilla world que ya había tanteado el terreno con muramasa de demon blade en wii no le fue también si dieron hacer un remake en playstation vita le fue mucho mejor por eso también lanzaron dragon's crown que era uno de los proyectos en los cuales se anunció la consola que fue bastante bien que hubo maxi más exitoso en la historia de vanilla world con un millón de copias más del 70% tengo entendido que este playstation vita y es eso que éramos pocos usuarios pero éramos muy muy bullosos y en verdad si decíamos que iba a salir un juego que íbamos a comprar lo comprábamos y eso dio mucha confianza tanto desarrolladores independientes como a esos estudios de nichos japoneses en el caso también de falcon is 8 que salió para nintendo switch playstation 4 originalmente salió para para playstation vita como una despedida de falcon de sus fans en playstation vita porque ellos en japón se lo pidieron y bueno un aparato genial tiene si tiene algunas lastres como el uso de las memorias una cosa exagerada son parte de la culpabilidad que tiene sony por el fracaso no obstante también los usuarios nos quedamos cortos con el apoyo porque un juego de alto presupuesto y de altísimo nivel que vamos a hablar de él ahorita desde el que sigue después de playstation vita salió un título de lanzamiento apenas vendió como 400 mil copias físicas en todo el mundo entonces para que apoyar algo al cual la gente no apoya y más como estaba sony con una como decimos popularmente una olla tremenda por el mal inicio del playstation 3 y el fracaso de otros que tuvo entonces lamentablemente fue una decisión que ellos tuvieron que tomar aunque entiendo que si pudieron tomar ciertas medidas como el precio de las memorias porque no venderla a un precio mucho más ajustado aunque si tenía su ventaja de que al parecer el sistema de seguridad que tenía proporcionaba una cierta confianza de los desarrolladores por eso veíamos tantas ofertas yo compré muchos juegos de ya sea indies o rpg japoneses a menos de cinco dólares entonces si tenía su 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 punto fuerte yo para ver si realmente la consola como 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 desarrollo como consola de desarrollo o mejor dicho como en el aspecto técnico sony realmente con el pcp y con el pc vita subo desarrollar una consola portátil a pesar de que yo nunca se había metido en esa ese mercado cuando lanzaron el pcp lanzaron un producto de calidad que el umd no fue el futuro bueno todas las compañías de un momento otro tienen sus altas y sus bajas y sony entendió eso cuando lanzó el pc vita que ya no iba a seguir forzando con el umd porque el umd al principio fue una innovación pero la gente apoyó el formato y por eso se quedó un poquito hacia atrás entonces él es el siguiendo con el aspecto técnico del de la consola portátil él es exactamente tenemos una consola que a varios juegos de consolas de sobremesa por ejemplo como el caso de la marvel vs cat con tres como la street fighter cross taken y unos cuatro juegos más fueron porteados para la consola y los poblados fueron muy decentes la mortal creo que está mortal kombat también si no me recuerdo salió también pero pero corre bien esa visualmente no es agradable como la especulación de capcom o el mismo tinta es el poder de la life 5 plus y eso exacto pero ok ah bueno pues sea como sea todo es el aparato el portátil tenía suficiente poder para mover muchos juegos de consola de sobremesa aún con su clásico don downgrade lógicamente pero si mantenía una calidad y mantenía un margen visual que era muy agradable y es cómodo a la mano ese es cómodo o sea no es de un aparato que incómodo como el primer nintendo 10 que es súper incómodo es algo que tiene el playstation vitae que tiene el mejor tipo de la historia ese tipo dios mío qué cosa tan cómodo un saludo a mi hermano de arte porque no ha vuelto por aquí moca foundry pero él siempre lo recalga eso que tiene un tipo exquisito por eso rayman se juega tan cómoda y rayman origins exacto entonces él esa es así o sea son lamentables que pasaron unas cuantas cositas que no siguió dando el apoyo a su consola portátil pero yo pienso que bueno de aquí a tal vez a varios años ya las cartas portátiles ya no existirán pero si y separato va a pasar lo que lo que dijeron mucha gente dijo desde 2015 esto va a pasar lo que mucha gente que va a dar cuenta del valor que tiene el aparato después exacto después de pero bueno sony no debió como dice hacer esa jugada con las memorias pero era por un asunto de seguridad pero y la realidad eran caras o sea no debió de ponerlas tan caras al público general y ya con el asunto de apoyo también bueno también se pudiera decir así que también había que el usuario final debía de apoyar a los juegos que se tiraban inclusive de la misma compañía pero una cosa de lo que uno piensa y otra el poder catequisitivo que uno tiene en el momento bueno pues esa consola en verdad se ha constatado de la cara estaba más de 200 dólares y había que comprar la memoria aparte esa entonces pero bueno eso es todo para que no me interesa pero porque yo tuve y el espíritu pero que te digo como queda los juegos que me tiraron en pp que motivaron a comprar o no me lo tiraron en brita no hubo a decidir en otro momento tal vez cuando hay una sequía de play 4 de switch no 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 deja eso nunca va a pasar por eso no yo estoy en este año yo compro mi vida ya o sea que eso es obligatorio yo tengo el mismo padre en diciembre fue en navidad de 2010-2012 tengo seis años y pico con él todavía funciona inútil o sea lo online, los botonazos que he dado con Tokiden de Adela Live etcétera Dragon's Crown ni se diga y el aparato está ahí lo único que he tenido que cambiar la batería porque ya era tiempo saludo a mi hermano el conde Wesker fue quien me hizo el cambio de batería y un aparato extraordinario la realidad de los colores juegos como Dragon's Crown como Odin Sphere y Muramasa Reverse se ven excelente la mejor LittleBigPlanet de todas está en Playstation Vita y hay muchos juegos interesantes que yo no probé hasta reciente como el ejemplo el caso de las Sly Cooper Sly Cooper la trilogía y la cuarta entrega están en Playstation Vita y son un excelente juego de aventura y plataforma igualmente a ver las Ratchet & Clank las tres primeras de Playstation 2 también está disponible y a muy buenos precios siempre siempre hay ofertas para Playstation Vita aunque si te va a dar modo de preservación tampoco cae mal entonces si te puede ver si te puede ver las ofertas antes de que Sony de aquí un año y algo tal vez la Play Store ya la cierre o la deje como en el caso del PSP que ellos se quitaron el acceso al PSP a la tienda pero si tú compras a través de la PC o de Playstation 3 bueno bueno por lo menos se lleva la Tienda 3 así que vas a hacer PC tú vas a poder entrar a tu lista de descargas y descargar lo que te dé la gana exacto bueno ya vamos a pasar ya al último rapidito que fue largo y había advertido que iba a ser largo, fue haciendo demasiadas cosas así mismo es y es uncharted golden abyss salió para playstation vita en su venta de lanzamiento hace siete años estoy buscando buscando aquí está hace siete años uncharted golden abyss es un juego de acción aventura y plataformas para playstation vita la cuarta entrega de la serie unchar y el primero portátil único portátil de la serie desarrollado por por ven studio bajo supervisión de naughty dog fue parte del catálogo de lanzamiento del playstation vita sucede un poco antes del primer juego con la historia siguiendo a nathan drake se une a una colega casa casa tesoros marisa chase para buscar la ciudad perdida de kibira mientras lidian con el casa de torno con el casa tesoros no tan bonachón jason dante y su compañero el jefe militar roberto guerro no sé si es guerro o guerrero su seguimiento antes de uncharted drake's fortune se va a privar uncharted inicia con drake siguiendo al rival explorador jason dante por un complejo de un templo en panamá dante ha ordenado a su ejército de mercenarios a asesinar a drake después de unos cuantos tiroteos la plataforma que escalaba nate es impactada por un cohete el juego regresa dos semanas atrás cuando nate y dante amigos entonces llegan a un sitio de excavación en panamá liderados por la compañera de dante entre comillas marisa chase quien no confía en él en el lugar encuentran cadáveres de conquistadores españoles que aparentemente fueron envenenados y una marca en la tumba con un símbolo y sigo es un juego excelente nivel técnico es verdad que no corre a la resolución activa pero los detalles de las texturas la animación es una de las centrales más largas a pesar de ser portátil tiene el clásico humor es una cosa increíble inclusive el naughty dog le permitió a son event studio utilizar su estudio y trajes de demo capture para utilizarlos en los juegos de playstation y además los reina me escriben y dice vaya pensar que lo compré en 50 pesos hace tiempo y los revendí y los revendí mejor me lo hubiera quedado a tuve por eso es difícil que yo venda porque uno sabe a ver si hay algún comentario en instagram yo lo dudo no te voy a decir eso es un juego súper recomendable súper recomendable muy divertido como todas las uncharted y es para llevar y es la precuela la han quitado del canon porque no vendió mucho realmente vendió unas 500 600 meses y también copias en su primer año por eso fue que planearon una secuela planaba incluso son event studio estaba pidiendo a soccer punch para hacer un ínfamos en playstation vita pero sony y se negó precisamente porque financieramente hablando no vale la pena entonces una lástima pero este juego salió es una joya así que quien pueda que lo pruebe y lo disfrute creo que ya hasta aquí las que venidas fueron extremadamente largas así rápido al tema de la semana que es que son los accesorios de videojuegos no se muevan puedes escuchar legión gamer podcast en ibooks spotify tuning itunes google podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia buscando un legión gamer podcast recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba legión gamer rd visita nuestra página de facebook para que seas parte de nuestros stream de las que venidas donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario el tema de la semana un tópico cuestión particular es debatido por la legión el tema de la semana esta semana tenemos accesorios de videojuegos y es que desde siempre cada aparato ha tenido su tipo de accesorios con diferentes finalidades por ejemplo en el magna box odyssey cada juego tenía como una especie de de bóster que ayudaba a mejorar la inmersión de los juegos como solamente podía pegar ciertas gráficas muy limitadas eso ayudaba a que por ejemplo si era un juego de hockey hacía aparecer como que estaba en un campo de hockey etcétera pero en ese caso si tenía era algo funcional no un extra pero al fin y al cabo a medida que avanza la tecnología las ciudades también se van eh... como se diría... como acomplejando por ejemplo en el caso de las consolas portátiles siempre es necesario sobre todo a partir de... de... del Game Boy Advance por ahí Nintendo 10 sobre todo conseguir su protector de pantalla Nintendo 10 porque la pantalla ser táctil siempre uno le buscaba su protector pero desde antes desde el mismo Game Boy siempre habían los famosos pultos que traían accesorios con todo algunos esos eran importantes porque así el aparato no sufría ningún daño o choque en la mochila donde sea que nos lo llevaron pero hay otros que aunque tienen una muy buena no intención una buena idea tienen una mala ejecución en el diseño y por eso quisimos traer a colación este tema no para criticarlo y eso sino para hacer anécdotas de cosas que pasaron con accesorios yo voy a iniciar con una que cuya historia inicie en nuestro grupo de Facebook que... estábamos hablando de que Naiko siempre tiene unos accesorios que como tú los escuchas y los ves se ven muy bien hasta que... hasta que con el uso te vas dando cuenta que realmente desperdiciaste tu dinero y es que en la época del Game Boy Color yo tenía ya todos aquí en mi casa hartos, requeteartos en una compradera de pilas entonces mi hermana mayor, mujer muy práctica, dice no, no, yo voy a salir de este muchacho y no voy a tener esto y decide comprarme un accesorio que se llama... como que fue? se corto bueno, Naiko que se llama Charge and Grip es un accesorio que parece, tiene la forma como de un control de Playstation prácticamente entonces las pilas se ve transparente, las pilas se ven a los lados entonces se coloca en la cobertura de baterías de... donde van las baterías del Game Boy Color va perfectamente ajustado todo eso suena muy bien, de hecho eso lo hace al Game Boy Color mucho más ergonómico, mucho más cómodo pero con el tiempo el agarre para que ajustara la tapa se fue aflojando porque para tu cargar ese aparato, tu tienes que quitarlo y dejarlo cargando con la fuente del Game Boy Color que la trae incluida entonces con el tiempo ya había aprendido como usarlo osea había que tenerlo sujetado de una manera muy particular para que no se aflojara y por lo tanto no se desconectara sobre todo en esa época de Pokémon Pokémon Gold y Silver estaban en su apogeo por lo tanto se viciaba muchísimo y en un momento estamos en la galería de mi casa y vi a unos amigos ah que si, estamos jugando y hablando de aparato ya que en una yo estoy en el Mount Silver cuando uno va a afectar a Red a Ash estoy en las afueras subiendo a nivel a los Pokémon de repente sale un Dunfun Shiny yo ni sabía que existían los Pokémon Shiny estaba hablando del año 2001 yo veo que ese Dunfun brilla y bueno si sabía por el Garados Rojos estoy hablando de aparato pero nunca me había salido uno salvaje cuando yo veo ese Dunfun pero ese Dunfun es diferente ese Dunfun como que está muy claro yo, oh pero es que es rosa es brillante y un amigo me dice oh pásame para déjame verlo mi hermano Isauri probablemente no escuche este podcast un saludo a toda la ambulancia Carlos, César, Che, Brian, etc. y cuando yo lo paso esta emoción yo quería que lo viera le paso el GRIP osea el Game Boy Color con el GRIP y el no sabe sujetarlo y se apaga el Game Boy ay dios men ufff todo ese tiempo de grinding y ese Dunfun más nunca volvió a ver un Dunfun Shiny jajaja ni debucado tampoco jajaja pero fue fuerte eso porque no es culpa mía no es culpa suya es que debió de crear que la abertura donde se carga este accesorio no fuera quitándolo del Game Boy debiera dejar debería quedarse fijo pero bueno eso es historia quien se debe tener una historia por ahí bueno claro que si yo tengo dos o tres pero voy a comenzar primero con una de las más divertidas que yo pude tener de un accesorio de videojuegos y fue con el Rumble Pack de Nintendo 64 jajaja 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 yo tenía eran esos tiempos en que Resident Evil 2 había salido como port para Nintendo 64 y allá logramos conseguir un Rumble Pack ustedes saben que en esos tiempos Nintendo 64 el sistema de grabación o era interno o era con un memóricar que uno le ponía detrás en el control yo lo tengo aquí yo lo tengo aquí en el control exacto exacto yo tengo el mío también porque en ese tiempo uno podía llevarlo safe para de un de esos juegos u otra casa eso eso era algo normal que tú tuvieras tu safe de un juego y otro compañero tuyo tuviera un safe era normal y tú lo llevabas para por ejemplo playstation que tenía su memory card que era obligatorio que por cierto vamos a hablar de esa vista exacto entonces era en el caso de playstation era obligatorio tener un memory card en el caso de Nintendo 64 muchos juegos venían con sus linternas pero había otros juegos que habían que que habían que grabar los juegos grabar las las los safe valga la redundancia grabar la partida en el memory card pero vamos enfocando el rumble pack entonces nosotros ocupamos un rumble pack que parece que estaba defectuoso entonces nosotros ese rumble pack cuando comenzaba cualquier juego en el cual vibrara de un momento a otro por algún acto o por alguna o por algún cinema la vibración era tan brutal que se pegaba del control y salía volando y el prototipo siempre iba a decir algo vulgar pero no lo voy a decir no clic ok no no que gracias a dios que nosotros vivamos como una mujer o algo nosotros jugando con cualquier tiro porque se frisaba o sea ustedes saben que los en ese momento o en ese tiempo o siempre ha sido así cuando tú en un juego tienes la opción de rumba de vibrar por cada acción que tú haga un tiro o un movimiento o un daño que tú reciba vibra pero poquísimo que por cierto el control de playstation normal el dual shock el primer espacio que sobreviva vibra más vibraba más que el carajo después con el pp 3 y el pp 4 ya eso casi no vibra ya yo no entiendo pero en fin entonces cuando el recíbulo uno disparaba se quedaba frisado el el rompe lo visita no va a decir más nada ya y si el periférico así pero deje vea la pero de la corta no está cortando me escucha si yo te dije que parece que soy yo que estoy teniendo problemas porque escuchan ahora sí 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 le estaba diciendo que él él yo tenía para para que vea en la lo que era la fuente de corriente o sea que tú sustituía la la batería doble a ver un gameboy advance de los primeros por conectarlo a la pared o sea que efectivamente yo me recuerdo si entonces realmente eso era lo que yo tenía porque mi mamá se jalto de comprarme batería yo chiquito el asunto es que realmente con ese con ese con ese con ese cargador yo andaba para arriba y para abajo para arriba y para abajo y hasta que hasta que un tío me dijo acá el ben boy ese es un tío carajo sí el verdadero tío el ben boy y nunca se me olvide el game boy y el game boy porque tiene su entrada de hace de batería pero el game voy a comprar un accesorio una tapa especial para que funcionara un accesorio mandatorio obligatorio la época del game boy y muy color por pokemon era el cable link si el cable link a nadie nunca se le ocurrió comprar esto con mi barrio excepto un servidor así que ya tú sabes los muchachos venidos a veces en la mañana mira está en el cable un hombre con la gana viendo kits w y me fui de hola pero un poquito sí y kits w y que yo veía el entrenador de pokemon no entendía casi nada pero lo veía en fin no era muy muy había muchos accesorios así había sido obligatorio como la la crisis que hubo en eeuu de memory cards que a nosotros no nos sonó mucho yo me enteré de eso hace poco que por falla 17 demás juegos y un gran turismo que ocupaba muchísimo espacio los rips y demás cosas de personalización automización de vehículos y la gente compraba de 34 memory cards y increíblemente aquí casi nunca se vio eso porque la gente no me cabe lo borro exacto ya y que repen y que repen y exacto pero yo no 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 sigue si no hablar de algo era no de lo falla era que estaba buscando ese una historia que tuvieron ustedes o el memory card yo en mis tiempos de cuando no realmente no nunca compramos uno de de que no fuera de la marca de la marca playstation la marca oficial exacto la marca oficial y yo recuerdo que que los más cubos ese tiempo era lo transparente lo que te tengo una naranja transparente voy a subir una foto sí pero yo también tengo otra anécdota que fue y no es una anécdota de con mal sabor sino una de buen sabor porque cuando yo compré mi trinta hace mucho tiempo vino con ustedes saben que el trinta no es por lógica te traías igual su memoria que uno lo instalaba por el tren exacto por encima del control que por cierto el memoria del xbox del primero nunca casi nadie utilizó es casi nadie nunca utilizó a la ventura de esa y toda la vida para para la base de un mega dime y yo creo que ese fue el 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 dispositivo más inservible pero con el memorical de drinkas cuando yo comencé a jugar juegos lógicamente los odios mío que 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 cosa más rara de juegos que quería mucha memoria no sino que yo me llevaba el la memoria porque no le pones porque me llevaba la memoria para la universidad porque la memoria te tiene juegos internos tienen un minijuegos internos y con ese y cuando uno le instalaba cierto tipo de juego esos cierto tipo de juegos tenían acceso a minijuegos dentro de la dentro de la memoria del memorical un ejemplo cuando tú jugaba sonic adventure es para tú tenía un minijuego que es el de chao de los de tú como un mini tamagotchi y yo dure mucho tiempo con mi tamagotchi y con mi memorical de brincas ahí y habia un juego también interno como desde el dinosaurio que estaba como que había que deshabilitar y también se jugó muchísimo ese jueguito en ese tiempo como no todo el mundo tenía drinka en ese tiempo tuve mucha gente cuando tú lo veía con un memorical de eso que con sus dos botones que algo que yo me encuentro eso es muy innovador pero que los tiempos cambian y ya las cosas no son iguales uno podría jugar mucho minijuegos de muchos juegos con instaladas y eso fue una de las buenas cosas que dejó será que lamentablemente el tiempo no no quiso que siguieran como esa línea pero bueno ahí está llega siempre innovando muchas cosas que no le resultaron pero con eso del memorical yo me acuerdo que porque en game la oficial era la más disparatosa sí y porque eran de nintendo te la vendían más cara pero yo me acuerdo que la más alta era una de 1028 bloques o sea de un mega si la tengo de nintendo pero madcast tenía una coño de como de 5 mega era ahora tú supiste el riesgo de utilizar esa memoria algo que cabla si te soy sincero en el tiempo que estuvo el gamecube no me dio problema lo que no tiene porque nintendo no pudo crear memorical de mayor tamaño eso fue sólo tiene que ser ese cuento una memory card 1019 las blancas un vecino conocido de la infancia yo lo tengo todavía mi hermano waldo nunca escucho el podcast pero él es mi hermano como quiero él me regaló su gamecube con dos memoricales 251 bloques las negras yo le regalé una a mi hermano de la ambulancia y me quedé con uno de repente parece un amigo de la infancia y desde la escuela dice hoy tengo otra memoria y yo no me interesa y lo que quiere salir de ella pero yo necesito algo a cambio bueno yo tengo aquí tanto y está en américa la también fue como un tumblr tan grande todavía lo que estábamos de conquistada y siendo ciento pesos máximo algo así cuida americano 51 por una mil diecinueve y ahí tengo todavía de transferir todos los archivos pero de la mucha un perito también activo en esa época no había restricción de copiar archivos así mismo es y todavía están todos nítidos estáis a parque día 0gx y todo y bueno que una ventaja como digo que tú puedes llevar tu tu safe a otra casa y enseñarle el safe al amigo luego ese o pasar datos exacto todo no pero que como era algo más tuve un sb que tú lo compré en cualquier lugar pero como era una marca con una marca propia una marca de la consola tú te sentía como más identificado porque tú compraba tu producto en lo que dios o sea porque ya como dime era como así y otra cosa con el memoria caledrinka tú podía transferir archivos también de la red muchas personas te bajaban de juegos safe ya de juegos y principalmente de marzo acá cuando para no coger lucha se desbloqueando los personajes bajaban sus 6 del internet y ya le daban para allá ahora hay unos accesorios que necesariamente vamos a darlo para después mejor vamos a seguir con los cuentos de acesorio en youtube que a ver qué accesorio hubo por ahí ah pero que ahora la cosa ha cambiado ahora hay que comprarse obligatoriamente obligado un disco duro externo soy un solo eso sí porque ya eso sí esos juegos de los seis files pesan de 10 mega mínimo cada uno con la tigre no le gusta optimizarse uno va si entonces más los juegos que pesan más de 20 30 gb y los parches que hay que bajar de más de 5 6 7 gb si te juega un juego de uso más de 20 gigas fácilmente entonces es difícil y que le va agregando esta moda de los juegos como servicio le van agregando más cosas por lo tanto va pensando más va pensando más ocupando más espacio no te tiene debe tener su disco duro externo a cuarta o jugar tetris con con su consola como la pero para jugar bien en el espacio y bueno y además de eso también saber comprar las mejores marcas principalmente porque las consolas actuales lo que utilizan es estados el disco duro sol estado disco duro sólido lo utilizan ya no utilizan los los drive normal que antes venían sino que ahora regularmente utilizan exacto exacto ahora se lo permiten para ampliar el tamaño del almacenamiento antes no antes exacto antes en el que vino principalmente el uno de los de los pioneros fue sonic y xbox que tú le podías poner su 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 pedazo de su pedazo de blog adentro hay que darle su palma microsoft que fue que todos los xbox venían con su disco duro si realmente venía con su disco duro por eso pensaban tanto y sigue empezando con eso no 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 yo sé yo lo entiendo no quiero decir que eso que es una máquina de escribir prácticamente otro periférico que se me olvidó que le iba a decir ya para ya para terminar el periférico de steel battalion de estilo battalion que es un juego que salió para para el boss normal que fue de caco que era un periférico costaba más de 300 dólares que era una un stick gigante para tu manejar el robot dios mío yo lo vi es una vez y eso nada más utilizó paseo yo quiero saber cómo caco se la jugó ahí porque el periférico era para eso búsquenlo por ahí el periférico de para steel battalion que es un grandísimo el periférico grandísimo el periférico entonces oye hay un cómic que el tipo no le llega que hay que poner una vaina y se tira para el piso como agachado para los controles no sé si tengo algo que igual año tiene otra anécdota yo voy a dejar más para si hacemos la segunda parte yo la última ya la última mía ya la la última uno de los primeros selfie de la historia con el gameboy cámara que nos tiramos en su época fue la cámara más pequeña del mundo sí y recuerdo que que iban a anunciaban que perfecto a 64 permitiría utilizando el transfer para que la cámara a tomarte que tú te pusieran en el juego dice sea la excusa que yo dieron fue que consideraba muy violento que un juego de disparos se pusiera el rostro de alguien conocido pero la verdad es que no pudieron y ya tiene porque tanto hecho sería buena será que alguien hiciera esas preguntas y se los encuentro a ver si deseamos una segunda parte se puede claro que sí accesorios inútil accesorios imprescindibles y accesorios olvidados bueno bueno despidan caballeros señor guadaña despida vámonos todo coña el diablo dios mío qué es esto y usted agente cobre nada recuerden que este es oye que son las 5 sí ya casi recuerden que este podcast está en todas las redes sociales a Mario lo va a decir dentro de un momentito y nada pasen buenas noches y disfruto de los juegos que le gustan si si disculpenme las pequeñas interrupciones que no hubo de mi parte pero que estaba se me cayó el sueño pero volví y me recuperé como todo un campeón nos vemos bueno este fue el episodio número 59 hablábamos de todos muchos en primeros temas de accesorios videojuegos vamos a ver si hacemos una segunda parte más elaborada ahora actualmente quisimos hacer anécdotas saludos a mi hermano Ronaldo Tell, Spinner Breaker Andrés Gutiérrez, que siempre nos apoya saludos aquí en España mi hermano Bernice Martínez que me enteré hace poco que sí nos escucha un saludo muy especial para él el hermano Dani S. Auditor y José Barleta, que siempre comparten nuestro contenido, nos escriben algo Diego en Instagram, el compadre Francero, que siempre nos escribe ya sea en YouTube o en Instagram ay, antes de irnos, Dios mío me iba a ir sin leer algunos comentarios que nos dejaron de los accesorios el hermano Francisco Mendoza nos dice, ah la lupa con literna en Game Boy Color, un desastre el más extraño y pesado que tuve para 3DS fue una base powerbank, pero el peso añadido era como de 4 de los 3DS el mejor que usé fue un adaptador para usar controles de Playstation 2 ay, si yo sé cuál era ese, si Carlos Bracho nos escribió yo solo quería un forro protector para los controles de Wii los conseguí, pero incluidos con un kit de Wii Sports un montón de accesorios de plástico que se le ponían al control de Wii emulando la roqueta palo de golf y bat de baseball era muy cómico pero incómodo hasta la muerte jugar con eso bueno señores después del diseño número 59 de Legión Gamer Podcast somos Legión, somos Gamers el Gaming nos une un podcast diferente para gamers únicos esperamos que lo hayan disfrutado y recuerden seguirnos en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram estamos también en pueden escucharnos en Spotify TuneIn Apple Podcast en fin Google Podcast donde usted quiera tú ponle Legión Gamer Podcast o Legión Gamer RD y apareceremos por ahí así que soy Mauri Parra nos veremos hasta el próximo episodio nos vemos sigan vicios Somos Legión Somos Gamers Legión Gamer Podcast el Gaming nos une un podcast diferente para gamers únicos noticias interesantes historia del gaming y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado porque todos jugamos el gaming nos une estamos disponibles en iTunes TuneIn Spotify iTunes y demás plataformas de audio perfecto para escucharnos mientras subes niveles buscas un objeto específico y practicas para dominar esta jugada devastadora recuerda seguirnos en Facebook Twitter e Instagram como Legión Gamer RD para que compartas con nosotros y seas parte de la legión de gamers únicos gracias por escucharnos y te esperamos para el próximo episodio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!